Buenas gente, de nuevo una entrega más para el canal en ShudensiPlays y vamos a ver la ubicación de uno de los Orbe del Verde que a mí se me pasó, yo pensé que lo había agarrado pero no fue tan así, la verdad que bueno, no pasa nada, vamos y lo buscamos y el asunto resuelto porque la verdad que no hay que hacer nada más que abrir un simple cofercito así que bueno, te lo dejo en vídeo chicos, nos vemos en próximas entregas Chau chau